Amigos, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal, perdón, me dio comezón en la nariz Vamos a comprar algo interesante, amigos, y es que ya tenía, o sea, ya tenía ganas O sea, siempre, siempre me oyen escuchar decir, o sea, sí, sí, ya no sé hablar Siempre me escuchan decir la misma cosa, pero es que es verdad, o sea, no sé O sea, yo les prometí, amigos, que iba a comprar todos los coches de... del juego, ¿saben? Y es lo que vamos a hacer, y mejor si nos lo regalan, ahí está, vamos a comprarlo Blanco, el color que sea, y vamos a meterlo en garaje de oficina 3 Y vamos a esperar a que nos lo traigan, bros, ahí está Y nada, los veo en un segundo, amigos Amigos, estamos de regreso, y quiero que lo vean nada más, o sea, parece... Yo creo que sí, parece una rana, ¿no? O sea, parece una rana, parece un anfibio esto Vale, vamos a tunearlo, frenos a tope, obviamente, motor a tope, claro Flaxo no me interesa, las luces, faros, ah, nos vamos a esperar, obvio Piscina neón, a tope, en el color también nos esperamos La placa tiene que ser negra Repintado, color principal Vamos a ponerle... A ver, metales Uy, así se ve bien, ¿eh? Oro pulido, oro puro ¿Oro pulido les gustaría? Oro pulido va, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Color secundario Cromado Vamos a ponerle un mate, ¿no? Que haga contraste con el oro Ok, ¿cuál color sería? Yo creo que sería... Amigos, no sé cómo clasificar este coche, ¿eh? En moto o en coche No, yo creo que es una moto, ¿no? Es como... Yo creo que sí es una moto, amigos Sí, sí, sí Vamos a ponerle... Vale, estos no se pueden desbloquear Yo creo que vamos a ponerle... Rojita, azul, blanca... Amigos, como que ya no me está gustando el color oro, ¿eh? Ya lo estoy viendo bien A ver, vamos a cambiarle A ver, metálico, sí, sí, sí Uy, es que negro, negro se ve bien, ¿eh? A ver, vamos a ponerle... Uy, es que rojo también se ve bien No sé cuál Amigos, en serio, ¿eh? O sea, rojo me gustó mucho cómo se ve Sí, sí, rojo me gustó Me ha gustado muchísimo cómo se ve Y sinceramente... Este azul también Y creo que no tenemos muchos coches con este azul Ok, va Va a ser azul Y vamos a ponerle de color secundario Metales No, no, ok, estoy haciendo metales Ahí está Sí, sí No, no Yo creo que no O sí, a ver Bueno, va, ok Oro, oro puro, va Y vamos a ponerle repintado Vender transmisión A tope A ver, vender Miren, amigos Nos dan cincuenta y tantos mil Pero ya le gastamos dinero ahí O sea, no sale rentable Entonces, no Transmisión ya está Turbo a tope Ruedas Rines Vale, ok Camioneta 4x4 Rines A ver Ok, ese me gusta, eh No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Bro Ese no, obviamente no No, yo creo que Yo, ok, ok, ok A ver, a ver, a ver Mosco De lujo Rines Vamos a ponerle Vamos a ponerle estos ¿Les gustan? Sí, sí, sí Vamos a ponerle esos Y Rines cromados Mosco Colores de red Ah, vale Que, o sea, solamente es atrás O sea, adelante No le puedo ponerlos de atrás Ok, muy bien Pues ya que Ok, vamos a ponerle el color Color rosita, ¿no? Bueno, rojo, caramelo Rosita Ahí está, perfecto Diseño neumático Eh, neumático antibalas Humo de neumático negro Ok, perfecto Ventanillas Esto no tiene Ventanillas Ah, vale Solamente en la parte de ahí Obviamente toda negra Y vamos a ver Blindaje, frenos, motor, clavos Son luces Ahí está, ¿no? Luces, a ver Vamos a ponerle Uy, azul, ¿no? Azul eléctrico Sí, sí Ahí está Perfecto Se ve muy bien, eh A esto vamos a ponerle Es que así se ve bien, eh O sea, en serio se ve bien Pero Vamos a ponerle Un rosita Así Un rosita pony Que se diferencie también Vale Y Repito la placa Ya es todo, ¿no, bros? Creo que sí Vale Salir del taller de la arena Ok, amigos Nos ha quedado muy bien, eh En serio Nos ha quedado muy bien Amigos Estamos de regreso Quiero que vean esta cosa Está muy guapa, eh O sea, es una rana Amigos, no hubiera puesto verde Y si hubiera sido una rana Amigos Está muy guapa, eh En serio está muy guapa Y nada, bros Este fue el tuneo de De este día Iba a decir de esta semana Y me va a destruir este compi Por favor, no me destruyas Please Vale, no me ha destruido Ha sido respetuoso Gracias Amigos, espero les haya gustado Muchísimo este video Y en serio Espero disfruten tanto bien Los videos Como yo haciéndolos Y Nada, bros Ustedes y yo nos veremos En otro videito Tuneando un coche O haciendo unas carreritas Así todas guapas Muy bien Gracias por chocar mi coche Te lo agradezco Y nada Nos veremos en otro video, amigos Bye, bye Bye Chau